El PRD podría perder su canto Candidatura al gobierno Candidatos del PAN limpios de nexos con el crimen organizado Consejeros y candidatos del PES brincan al PRI con Chón Orihuela El PRD ha incurrido en diversas irregularidades en el arranque de la campaña a gobernador de Michoacán, motivo por el cual incluso debería estar latente la cancelación de su participación en la contienda electoral, señaló Daniel Moncada Sánchez, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, lo anterior por el uso de helicópteros en el traslado de funcionarios e integrantes de la campaña del Sol Azteca en el arranque de la misma Yo creo que ni siquiera alcanza el calificativo de soberbia, más bien hueco, porque pretende construir campañas como si fuera un artista de tele, nosotros creemos que esto no se construye así, no hay propuestas, no hay agenda, es una campaña espotera donde pretenden ganar con rostros bonitos en espectaculares, o sea, no hay una sola propuesta que haya hecho para Michoacán, no hay una sola agenda que hayan presentado para Michoacán, ninguno de los partidos mal llamados grandes, y nos sorprende mucho que venga del candidato que se dice de una de las izquierdas, que nosotros decimos con mucha claridad, ¿cuál izquierda? Si desde que fue presidente de la mesa directiva, porque más hay que decirlo con mucha claridad, esto de los helicópteros no es nuevo, él desde que fue presidente de la Junta de Coordinación Política y después presidente de la mesa directiva en San Lázaro, ya se conducía así por Michoacán. En rueda de prensa, el representante del Partido Naranja calificó la contienda electoral como un concurso de belleza, mencionó que cuentan con elementos suficientes para interponer la queja ante las instancias electorales, lo cual precisó, será entre jueves y viernes de esta semana. En los próximos días vamos a presentar una queja ante la unidad de fiscalización del INE para que exista una sanción contundente que incluso contemple la cancelación del registro del candidato. ¿Por qué nosotros consideramos que es viable que se dé la cancelación del registro? Porque se tienen elementos suficientes, ya que desde la precampaña, en la propia resolución del informe de gasto de precampaña del candidato de la Revolución Democrática, se señalan cinco irregularidades de fondo, por lo que esta es una causal de la cancelación de la candidatura. El Partido Acción Nacional anunció que 81 candidatos a cargos de elección popular que fueron sometidos a investigaciones por el CISEN salieron con historial limpio. Miguel Ángel Chávez Zavala, presidente del Instituto Político en Michoacán, precisó que la acreditación de sus candidatos es parte del compromiso del partido para evitar que los aspirantes a diputaciones y alcaldías tengan nexos con el crimen organizado. Estamos en Acción Nacional totalmente comprometidos en hacernos responsables de todos y de cada uno de nuestros candidatos que postulemos a los diferentes cargos de elección popular. Estamos decididos en Acción Nacional a cerrarle el paso, por supuesto, y limpiar a los poderes públicos de la delincuencia organizada que logró infiltrarse en los últimos años en el estado de Michoacán. En este primer bloque de municipios que se solicitó ser revisados por el CISEN se encuentran 45 candidatos por las alcaldías, 24 diputaciones locales y 12 diputaciones federales de los municipios de Acuizio, Charo, Cualcomán, Nahuatzen, Morelia, Uruapan, Jiquilpan, Los Reyes, Huetamo y Zamora, entre otros. Con esta revisión de la Auditoría Electoral Ciudadana que se estableció por el Comité Directivo Estatal del Partido, mencionó, ninguno de los candidatos tiene antecedentes, relación o vínculo con el crimen organizado. Todos nuestros candidatos de estos 45 municipios que he señalado no tienen ningún antecedente y no tienen ningún vínculo con el crimen organizado, como nos lo ha reportado el CISEN, de acuerdo a la investigación que nosotros solicitamos. El resto de los municipios está ya en un proceso de investigación que solicitamos nosotros el 24 de marzo. El PRD ha despilfarrado los recursos de su campaña al usar helicópteros para el traslado de funcionarios, señaló Miguel Ángel Chávez Zavala, presidente en Michoacán del Partido Acción Nacional. En rueda de prensa, el líder Alvia Azul recalcó que si bien no se ha cometido un delito al utilizar vehículos aéreos, sí se presta a especulaciones sobre el ritmo de gasto del candidato a gobernador. Estamos hablando que la renta de los helicópteros en promedio, me decía el arquitecto Vázquez, oscila entre los 2.500 y 3.000 dólares la hora, no los 54.000 pesos que dijo el presidente del Comité de Dirección Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Es mucho más que eso. Pero además también ahí sí podría haber algún elemento que debería de considerar nuestro propio representante. Es identificar si todo el transporte aéreo que se utilizó para la movilización de los exgobernadores fue transporte aéreo rentado o fue transporte aéreo propiedad de alguno de los gobiernos del Estado. O del Estado de Guerrero, o del Estado de Morelos o de algún otro Estado gobernado por el Partido de la Revolución Democrática. Un total de 15 agremiados, entre aspirantes a distintos cargos de elección popular y consejeros políticos del Partido Encuentro Social, decidieron este mediodía renunciar a su militancia y al proyecto electoral del PES y sumarse a la campaña del candidato del PRI al gobierno de Michoacán, Ascensión Orihuela Bárcenas. Las razones señalaron, en una emergente rueda de prensa, el PES les incumplió. Queremos desligar, deslindar del Partido Encuentro Social por las situaciones que hemos visto de alianzas que se han dado con otros partidos, ya que al inicio del proceso tanto de certificación del partido, se mencionó que iba a ser un partido que no iba a tener relaciones con ningún otro partido político, mucho menos con candidatos. Al inicio ya de la campaña estamos viendo que eso es totalmente falso, en el cual se han hecho alianzas perversas que no van con lo que nosotros como exintegrantes de PES estamos viéndolo y hoy mismo estaremos manifestando y presentando la renuncia correspondiente en el Comité Directivo de PES. Entre los aspirantes se encuentran Ana Patricia González Villalobos por Apatzingán, Walter Cázares de Pátzcuaro y su suplente Gabriel Castañeda Espinosa, también Evelyn Yunuen Lazzarini Ramos, Carlos Medina Hernández, asesor político, Gustavo Palafox y la candidata a diputada por el Distrito de Lázaro Cárdenas María del Carmen Hernández, Erika Magaña Villanueva, Berenice López Ceja, entre otros. Carlos Alberto Hernández Medina señaló que será hoy mismo cuando se presente la renuncia al líder de ese instituto político, Rubén Pérez Hernández, y aún y cuando no conocen a fondo la propuesta de otros partidos consideraron de mayor viabilidad tocar las puertas del candidato del PRI al gobierno de la entidad Ascensión Orihuela Bárcenas. La candidata al gobierno de Michoacán por Morena, María de la Luz Núñez Ramos, criticó que los abanderados del PRI, PAN y PRD al Solio de Ocampo, presuman encabezar las encuestas pues aseguró que quien paga manda. Respecto a su figura política, aseguró un crecimiento porcentual al 6%, que calificó de aceptable y que a fin de este mes podría llegar a un 20%, considerando que la suya no es una campaña de masas, sino de resultados por el acercamiento directo con la sociedad. Se ha trabajado intensamente en las brigadas y esas brigadas han dado resultados magníficos. No se ha hecho la nueva encuesta, pero supongo que si se avanzó tanto en esta semana, pues ya vamos por el 12. Y una cosa importante, que ojalá lo logremos, porque eso es lo que yo anhelo, cuando menos de mi parte. Y creo que se logrará mañana que empecemos a visitar ya los municipios distintos de aquí de Michoacán. Finalmente, Alfredo Bedoya, candidato a presidente municipal de Morelia, explicó que ya se tiene lista toda una agenda de lo que será la visita de Andrés Manuel López Obrador para dar fortaleza al encuentro con la ciudadanía que ha tomado como suyos los proyectos de Morena. La Asociación Todos por Morelia entregó este lunes al Instituto Electoral de Michoacán la solicitud de registro de Alfonso Martínez Alcázar como candidato a la Alcaldía de Morelia. Acompañado por más de 800 simpatizantes con dicho proyecto, el exdiputado local señaló que el proyecto ciudadano que encabeza permitirá sentar las bases para un nuevo gobierno en la capital del Estado. En entrevista, el exmilitante del Partido Acción Nacional resaltó que pese a las diversas quejas en su contra depositadas ante el órgano electoral del Estado, no teme una valoración negativa por parte del Instituto. Se ha impugnado cada cosa que han podido, en cada oportunidad que han tenido de este proyecto de Todos por Morelia. Sin duda alguna estamos seguros que estamos cumpliendo con todos los requisitos y ya la Sala Superior así lo determinó. Lo que está ahora revisándose es lo de los topes de las precampañas que sería equivalente aquí a lo del proceso de recolección de firmas. Hemos entregado con mucha claridad todos los documentos, hemos entregado con mucha claridad los comprobantes de lo que hemos contratado, de tal forma que estamos seguros todo esté en orden y no vemos por qué no se nos permitiera nuestro registro. En el evento se contó con la presencia de Rosario Ortiz de Tinoco, esposa del exgobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí, con lo que el aspirante a la candidatura de Morelia recalcó que las puertas del proyecto ciudadano están abiertas para quien quiera sumarse. Este proyecto de Todos por Morelia goza del apoyo de mucha gente que históricamente trabajó, participó en algún partido político, no había alguna otra alternativa, pero a este proyecto le ha gustado a mucha gente y gozamos del apoyo de muchas personas, que pues a ellos les corresponde manifestarlo y decir las razones. Será hasta el 20 de abril, dijo, cuando arranquen los trabajos en busca del voto moreliano. Industriales del sector turístico en diferentes ruros de Michoacán reportaron un crecimiento considerable aproximado a los 200 millones de pesos en lo que respecta al sector hotelero, gastronómico, centros recreativos, visitas guiadas, además de los oferentes diversos en el primer cuadro de Morelia, así como el traslado de autobuses. En rueda de prensa en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo, los representantes de las diferentes cámaras empresariales explicaron que el temor a la violencia en Michoacán ha sido superado, por lo mismo se pudo apreciar mayor afluencia turística en esta temporada. Hubo aproximadamente más de 35 mil personas el jueves en la visita de los siete templos, se calcula que lo que hicieron en la visita de los siete templos, fueron alrededor de 35 mil personas, más de 40 mil personas que asistieron el viernes en la Proyección del Silencio, que es importante eso, más de 3 mil personas en la obra Jesucristo Superestralla este sábado, y también hubo más de 8 mil personas en el incendio del Catedral de Morelia. Entre las cifras destacan un 16% en ocupación hotelera, mientras que un 14% se vio reflejado en restaurantes y autotransporte en los diferentes destinos de esta entidad federativa, del jueves al domingo Santos. Gracias. Gracias.